Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Buen bienvenida por la licenciada Aida Vitalina Fernández Ávila. Una cultura ecológica en todas las instituciones del departamento de Itapú. A esta iniciativa se suma la municipalidad local con las instituciones locales. Vamos a dejarla con el sonido ambiente del acto que se está realizando en este momento. La licenciada María Brites, técnica de la supervisión del área 0708. La licenciada Andrea Villar, técnica de la supervisión del área 0744. Licenciado Ignacio Oscar Ortellado Benítez, director del Colegio Nacional de San Rafael del Paraná, kilómetro 12. El ingeniero Carlos Benítez, intendente de San Rafael del Paraná. Licenciado Román Santa Cruz, presidente de la Junta Municipal. Licenciada Fanny Prieto, concejal municipal. Ingeniero Pablo Aquino, concejal municipal. La doctora Alba Aquino, concejal municipal. El señor César Vigo, concejal municipal. Belén Céspedes, secretaria de la educación. Apreciados colegas docentes, queridos niños, estudiantes, padres de familia. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. Estamos reunidos en esta hermosa mañana, en esta institución, para realizar el lanzamiento oficial del proyecto Yamopotí, Paraguay. Es un proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Educación y Cultura en todo el departamento. Este proyecto tiene como objetivo impulsar un impacto ambiental, local y global, a través de la participación de estudiantes en acciones de concienciación, acción sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos del cambio climático. Este proyecto no se enfoca mucho en salir a juntar basuras, sino a concientizar a la ciudadanía de mantener limpio su entorno mediante acciones concretas. Y hoy los estudiantes, los niños, van a demostrar no solo que están preocupados por la situación del medio ambiente, sino también ocupados. No dice verdad el país más limpio, no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y que el medio ambiente más cuidado es el que menos se ataca. Tenemos acá presentes a nuestras autoridades. Seguramente muy pronto estaremos junto a ustedes pidiendo, ¿verdad?, apoyo, porque necesitamos en nuestra comunidad colocar basurero, ¿verdad?, en cada esquina de la cuadra. Porque muchas veces tiramos basura en el suelo porque no encontramos un lugar donde depositar. Entonces, muy pronto estaremos junto a ustedes. Bueno, y muchas gracias a todos, ¿verdad?, por la participación y por su buena predisposición para llevar adelante este proyecto. Suerte y éxito para todos. Muchas gracias. Fueron palabras de bienvenida de la licenciada Aida Vitalina Fernández, directora del área número 3. Acto seguido, tendremos palabra de circunstancia por el licenciado Alberto Méndez, supervisor pedagógico de la zona 0744. Señora licenciada Aida Vitalina Fernández y plantel administrativo, señor intendente ingeniero Carlos Benítez y concejales, queridos compañeros docentes, queridos niños, queridos compañeros de la supervisión de apoyo técnico 0744 y 0708, tengan ustedes muy buenos días. Estoy en representación de la supervisión área educativa, ya que mi compañero licenciado Ascona está cumpliendo otro, está en un viaje, entonces, vengan su representación. Es una alegría inmensa de verles a todos para este proyecto que impulsa el ministerio, que es Junio Verde, Oñamotí, Paraguay, en donde vemos la participación de todos, y que debe ser así, ¿no? En donde este proyecto busca la articulación de todos los entes públicos, ya sea la municipalidad, las instituciones educativas, hoy la escuela y el colegio, para que trabajemos juntos en este proyecto que es muy importante, que es el Oñamotí, Paraguay, para instalar una costumbre de recuperar el espacio verde y para que así podamos también ayudar a la biodiversidad, a recuperar la biodiversidad de este medio ambiente que está tan golpeada como sabemos. Por eso, les felicito a todos, a la municipalidad, al intendente y a los concejales, a los compañeros docentes, a los niños, por comprometerse en este proyecto tan importante que es el Oñamotí, Paraguay. A la directora y al director del colegio, muchas gracias también por su participación y en especial a la dueña de casa por permitirnos estar aquí y poder enaltecer este proyecto que es el Oñamotí, Paraguay. Y al intendente, muchas gracias por acompañarnos y a los concejales también más todavía al intendente que hoy es un día especial para él su... su... un... ¿cómo se dice? un año más de su nacimiento que está aquí con nosotros o... bueno, ¿cómo va a ver? No sé. Un botellón en día o cumplir en un nivel en su día de nacimiento, como se dice. Y bueno, para todos, muchas gracias y buen resto de jornada para todos. Muchas gracias. por un palabra de circunstancia por el licenciado Alberto Méndez, supervisor pedagógico de la zona 07-44. Bien, de este modo estamos coordinando nuestro alto en el día de la fecha. Sí, bien. Entonces, les invitamos a todos los presentes al recorrido práctico del proyecto. por la atención y muchas gracias. Ahora, junto con las autoridades municipales, las autoridades del colegio de la escuela básica 3.270 van a proceder a recorrer las instalaciones y a hacer un desarrollo práctico de lo que va a ser este proyecto. Vamos a dar una vuelta juntando lo que encontramos en las baselitas, papeles, hojas. Entonces, así vamos a estar iniciando este proyecto y vamos por aquí para Guay y Junio Verde. recordemos que este acto también conlleva el desarrollo práctico de la limpieza dentro de las instituciones educativas y aquí la municipalidad respaldando esta actividad está entregando todos los elementos de limpieza y de protección para los niños. Desde este lugar van a empezar a recorrer todas las instalaciones de la escuela buscando elementos que contaminen el medio ambiente a fin de mantener el ambiente limpio. Intendente, un día especial, un día de celebración, un día de actos también y un día de fiesta para San Rafael del Praná, ¿no? Así mismo, Hernán, y gracias por visitarnos. Estamos haciendo el lanzamiento de Ñamampotí, Paraguay y ahora vamos a hacer una caminata con los alumnos de la institución. Perfecto. Hoy será una jornada de inauguración a lo largo de todo San Rafael del Praná. Así mismo, después vamos a pasar en tercer asentamiento que vamos a inaugurar un sanitario y luego pasamos una alborada para la inauguración del empederado. Excelente. Intendente, este tipo de proyectos, este tipo de actividades de conservación del medio ambiente toca muy de cerca también a la municipalidad de San Rafael del Praná. Y claro, nosotros acompañamos el proyecto, todo lo que corresponda desde la institución municipal también acompañamos para que podamos trabajar juntos y que salga mejor el proyecto. Como siempre decimos que uno no puede hacer todo solo y siempre tenemos que trabajar en convenio con las instituciones para que podamos ayudarnos. Excelente. Bueno, con el tapón de noticias vamos a estar acompañándolo a lo largo de toda esta jornada de inauguración y mostrando un poco todo el trabajo que se viene desarrollando aquí en San Rafael. Y nuestro mayor problema siempre fue el camino. porque San Rafael es muy grande y estamos trabajando a full con eso. Estamos trabajando con los ripios, a la sector de Naranjito, por esta parte también. Y ya agarramos la rienda, estamos trabajando ya con todo justamente en esta institución. ayer salió el llamado para que se pueda hacer un sanitario que va a costar unos 130 millones de guaraní, ¿verdad? Justamente le estaba diciendo a la directora qué parte vamos a construir, ¿verdad? Entonces, se va a buscar un lugar que le pueda convenir, o sea, que le pueda alcanzar a todas las instituciones, o sea, a todas las aulas, ¿verdad? Tienen dos instituciones, dos sanitarios acá, pero son muchísimos los alumnos que hay, a mí, imagínate, más de 400 alumnos, ¿verdad? Entonces, necesitan más inversión y en eso estamos. Bueno, lo dejamos, intendente, vamos a recorrer con ustedes y vamos a ir juntando un poco todas las basuritas que encontramos dentro de este programa. Así es, muchas gracias, intendente. Bueno, palabras del intendente Carlos Benítez, quien viene acompañando de la institución municipal este programa de cuidado del medio ambiente. Aquí también se van a entregar plantines de árboles nativos con los cuales se van a repoblar de estos árboles el patio de la escuela Fulgencio Llegros aquí en el kilómetro 12. De esta manera damos por concluido este acto de lanzamiento del programa Niamocuti Paraguay aquí en el kilómetro 12 de San Rafael del Paraná.